En la isla de Lesbos, cerca de la ciudad de Molivos, Grecia, se encuentra el Cerro de los Chalecos Salvavidas, los cuales en muchos casos no salvaron la vida de los que los llevaban porque están hechos con materiales de mala calidad en fábricas clandestinas turcas. Alrededor de la mitad del millón de personas que llegaron a Europa en 2015 a través de la Ruta de los Balcanes ha pasado por esta isla, que se ha convertido en un lugar simbólico para comprender el alcance de la crisis migratoria. Desde el comienzo de 2016 han sido por lo menos 400 los inmigrantes que han muerto en el mar Egeo, mientras que en 2015 fueron 700. Muchos de ellos estaban tratando de cruzar los 15 kilómetros de mar que separan Turquía de Lesbos. La Unión Europea, con el fin de bloquear el acceso de los refugiados a la Ruta de los Balcanes, firmó un acuerdo que le permite enviarlos de vuelta a Turquía. Sin embargo, su aplicación está resultando demasiado engorrosa. Más de 4.000 refugiados bloqueados desde hace meses en Lesbos siguen a la espera de que la burocracia europea decida su destino. No hay ningún problema para el agua, no hay ningún problema para el agua. No hay ningún problema para el agua. Y este es el gran problema. Los que van a ir de aquí a Atemes, pueden hablar con el espaguetes. El espaguetes gastan 1000 euros. Es una gran maldita. Para mí no hay problema, tal vez en Yunnan, tal vez en Italia, tal vez en Alemania, tal vez en Europa, pero lo importante es que debemos tener un documento, sin documento, no es bueno para nosotros, no es bueno para nosotros, no es bueno para nosotros, cuando tenemos un documento, puedo hacer un trabajo. El acuerdo ha ayudado a reducir el número de desembarcos. Por Lesbos, en 2015 pasaron 600 mil refugiados. Sin embargo, más que al acuerdo, el descenso parece que se debe al cierre de la frontera norte con Macedonia. Grecia ya no es punto de partida para Europa y la población local también sufre los efectos negativos del fenómeno de la migración. No tenemos reservaciones. Tenemos alrededor de 60-70% de cáncer de la frontera para este año. Eso significa que todas estas personas que trabajan con las organizaciones comunes, están destruidas para este año. No tenemos nada más. El trabajo es... Todos los hoteles están abiertos. Algunos no van a abrir este año. Todo el mundo está miedo. Desde las noticias, desde la Internet, desde la situación de la isla, solo la gente quiere tener refugiados. No hay turistas. El turismo turístico que es muy importante para nosotros. Las personas turísticas no gustan los refugiados. Lo que todos temen son las deportaciones, que por ahora están avanzando lentamente. En cualquier caso, no harán que pare la ola de inmigración. Mientras tanto, en el limbo de Lesbo siguen bloqueados miles de inmigrantes, la mayoría provenientes de África. Yo he llevado mi pasaporte. Yo he ido a un embajado para que haya un visa. Yo he tomado un visa para que me estén. Yo he ido a Istanbul. Yo he ido a dos meses allá. Luego, he venido a un clandestin, como en Grécia. La route del Sahara es para que me estén a Libye. Para que me estén a Itali. Ahora, las personas están muertes por ahí mismo. Es por eso que yo he elegido. Están a Estambul, con la Europa, es la misma... No sé si... No sé si... No sé si... Es por eso que yo he elegido. Yo he elegido. Yo he elegido. Yo he elegido. Y también he elegido. Yo he elegido. Ahora, si me elegido un país europeo, inglés, suede, alemán, yo he elegido este país. ¡Felica de la Universidad! ¡Vamos! ¡Atode! Gracias por ver el video.